Cachita La rumba caliente es mejor que el rock Oye, ven Cachita, traigo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda Cachita La rumba caliente es mejor que el rock Mira que se rompen ya de gustos las maracas Y el de los timbares ya se quiere alborocar Se divierte hacia el francés y también el alemán Y se le da el irlandés y hasta el musulmán Y se baila el son inglés, se le mueve el alboroto Y es pa' que se vuelva rojo hasta un japonés Pa' la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo Yo le he visto bailar solo hasta un esquimal El que tenga algún pesar, que se busque su cachita Y le diga me negrita, vamos a bailar Cachita es el borotal, porque ahora va a confiar Cachita es el borotal, porque ahora va a confiar Cachita es el borotal, porque ahora va a confiar Para la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo Yo le he visto bailar solo hasta un esquimal El que tenga algún pesar, que se busque su cachita Y le diga me negrita, vamos a bailar Cachita es el borotal, porque ahora va a confiar Cachita es el borotal, porque ahora va a confiar Cachitas alborotá, porque ahora va a combiar Cachitas alborotá, porque ahora va a combiar